Ya está chicos y chicos, perdón por que me mueva, pero es que tengo que acercarme un poco al destino, ¿de acuerdo? Una línea Un córsula Alola ¿Eh? ¿Qué haces allá arriba? ¡Ah, qué susto! Te perdona, ¿quién eres? Me llamo Rica, soy la capitana de estos lares ¿La capitana? Pues muchas gracias por recibirnos Y ahora que ya nos conocemos al tema, ¿cuál de vosotros dos va a vencer a hacer mi prueba? ¡Ah, no! No hemos venido por la prueba Bueno, Madivis sí que tendrá que superarla para completar su recorrido insular Pero antes de nada nos gustaría hablar con el cajona de la isla ¿Con el cajona? Igual este no es el mejor momento para eso, quizá Ella os pueda ayudar ¿Ah, sí? Ella está aquí en Pony Muchas gracias, capitana ¡Qué bien, Madivis! Veremos a Ella y a Zimbus Lee otra vez Vamos a explorar al Pony y a buscarla a Ella Tranquilo, Rotom, sí Sí, ya jugamos Pokémon Luna, ¿sabes, Rotom? Es que quiero recoger domicilias porque hoy es momento de canjear Las domicilias Ya cuando tenga ochenta me voy a la playa de Cantay para que ustedes vean cómo lo hago Domicilias, yo con sus amigos Ah, bueno, aquí hay otra Aquí hay setenta y siete, vale Estamos de punto de llegar a ochenta ya ¿Hay más? No De seguro aquí ha de haber más No Bueno, ahí mete Vamos a ver qué es Un poco resplandor Vamos a ponérsela a un Pokémon Porque, porque requiero ese ataque Es un buen ataque este de acero especial, para especial Un poco resplandor Vale, se la vamos a poner a Bicabur A ver Te voy a quitar triturar porque ya tienes Ya tiene el Bicabur triturar y por eso Pero tengo una vez que voy a ponerte otra Para que también aprendas a ver ¿Qué es el tóxico? Te la voy a poner así No entro en precisión ¿Ves? Va a servir para el Ultra Necrozma Así que sí voy a ponerte tóxico Te voy a quitar chispa Cristal de Zeta Cristal de Zeta Déjenme ver ¿Quién se lo puede poner más? Ahí están viéndolo ustedes Insectos Ahí están Espectos Están Insectos Están Insectos Están